Hola, soy Luis. Hola, soy Harry. Mentira, se llama Harold. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Te escuché, Luis. Solo dije la verdad. Está bien, te quitaré tu chocomilk. ¿Cómo? ¿Lo que escuchaste? ¿No te atreverías? Mírame. Ahora devolveré tu vestido Gucci. Espera, era Luis Blue. Pinche obsesionado, jajaja. ¿Es que amo tus ojos? Y yo los tuyos. ¿Te amo bubear? Te amo jaza.